Ya llegamos a Phoenix y vamos a ir a la madrugada Hotel 5 estrellas Y ahorita vamos a ir a cenar en Crackle Barrel Y vamos a mandarle una foto a Paco Para que vea Paco Rodas su desayuno favorito Que se comió los panes de los otros clientes Que no me voy a olvidar de eso Y sé que la pista esta mojada Así que estoy trabajando una vez que hoy entrenamos Vamos a venir a probar acá para que coja ese W 2 porque Paco dice que va a ganar el 1 Vamos a meterlo Me gusta eso Estamos comiendo Crackle Barrel Este le digo a todo el mundo de mejor de seguidores que se pueden dar cuando venga a Estados Unidos Es una gracia de hoy Es una gracia que mi esposa sabe Y este es el mejor juego Andy le dio 5 Osea no hay ni, no califica de 25 No hay ni, ya, no hay ni Si, esto es el DVD Se vio a la vuelta Ah Digamos A check up the track Estamos aquí en la pista, pensé que era más plano esto, yo lo acordaba, me paraba, y nada, una curva más larga que no podía, pues que así era la pista de la caramérica, era un velo, estaba un poco nervioso de que toque el crack, ahí que se me aleó mamón, en la primera curva. Ya estamos listos para tomar el entrenamiento, vamos a visitar al schedule de falla, era hasta las 4.45 y son las 4.42, vamos a entrar 2 minutos. ¡Ah! That's okay. I don't know who that is. Riding for an answer now, Tommy's game. Ok, it's a snake. ¡Oh yeah! Oh, he just won. Dude, he's going faster. ¿Ves? I can tell. Casi fue limpio, el trabajo que hicieron, Tom, Ritzendel ahorita secando y las primeras salidas me serían ganando unas 3 mujeres, ese fue el problema más bueno, me tomé un Dairy Chai Latte que te tomaste ahorita, la cifra, Coco, entrenado desnutrido sin almuerzo, vele, me queda grande el pitaya, 28 trolling, hoy es el primer día de carrera, y ya no digo muchas vueltas porque la verdad voy a dejar la sección del entrenamiento, hoy vamos a ver si le doy la Pro o la Mateo, tengo una llave 6 pero de caso me muevo el volante por si le pegue, en el primer intento de la Pro, y espero que la pinta seca, hoy quiero empezar ganando las 2 mujeres, y ya no me gusta, 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 mi voz. Big shot out of Upshaw on the outside, he's got a pretty good pull going on downtown, looks like Fala trying to get to the inside into turn number one, it's all Upshaw, out front as he fires this one off out of the first, turn down the second straightaway, Upshaw keeping it smooth right now as we drive this one back around, Peebles dropping in, oh there goes TB, Tyler Brown, in and out of that third, second turn, third straightaway, Coach Clarence, the whole gang in the house this weekend, as we come back around, it's all big jump, Upshaw out front as he's running the show down that last straightaway, Upshaw get it done, back to the line. Now vamos a ir a las semis. Another one headed down in a first turn, down in, we go Emilio, Cody going to go in the two spot, Palacio ramps it up on the first turn, down the second straightaway, TB, Tyler Brown, he's on the move, he takes a high run, he's all right, see ya, going in, oh, there goes Morales down low, he'll close the door on Palacio, down that three straightaway, to that last turn, Palacio says not so fast, amigo, coming back to us, still getting it wrapped up, back to the line, it's all Fala, Brown. Now if you're here in California, by way of back, win over for Fox, in box, Emilio, Vala. Gates down, here we go, answer a whole shot award on the line right now, as we head into turn number one. Oh, dude, that broke out, he's going to try to cheat. Ole, 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 ole. Cheating, answer a whole shot award for Reed, down with two straightaway. Reed, Upshaw, going to go one, two, as he's driving in at turn over two. Come on, Jeff, get it, Jeff. Brown trying to find a way to the podium with Pala, down the line we go, but it's all Reed on the top spot. Oh, your new Bet Pro, Reed back around, trying to get it done. Back to the line. Reed, Upshaw. Yeah, I was in the hotel, after we sing all the time, the truth of the day, it was better than what I thought. I remember the day, I can say that I dominated a lot of bands today, I only lost one. And I was good about being stacked, the Bet Pro this career, to start the year. después de la semi cogí el 1 por primera vez porque ni siquiera en los entrenamientos había cogido el 1 porque no tenía ganas más o menos cogí desde el 3 en adelante y no me gustó mucho por más de ganar la semi así que tenía medio en la mente coger un carril de afuera pero fui la elección número 3 lo creo que hicieron por tiempo vuelta y el que ganó se puso en el 4 el otro que tienes un mejor tiempo y hizo el carril 3 y me mandaron al 1 o no yo cogí el 1 porque no quería estar más de afuera y la verdad fue una mala elección porque es como que robó un poquito más entonces salí también medio que retomé entre tercero la curva salí por abajo la curva no tengo mucha velocidad pasé los pros como una momia de tieso y me pasaron dos de ahí y quedé quinto así que nada mañana vamos a darle otra vez y ver si escojo otro carril para la final para poder ganar la primera del año hoy vamos al día 2 ya desayunamos el día 2 siempre me choca más por la levantada no duermo mucho así que nada estoy hablando ahorita en starbucks voy a llegar 8 y algo para poder calentar a empezar el día ya me planifique lo que quiero hacer hoy día los carriles que quiero entrenar para la final voy a poner una vuelta como siempre digo hacer una buena vuelta buena y poder terminar el día de un high note como correría también va a ganar y le va a chocar ese man que tiene bigote de patitas aquí en mi día es lo que yo quiero que le mande en las turn va a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!